Durante su participación en la Copa Confederaciones, Cristiano Ronaldo recibió un mensaje que le cambió la vida. Sus dos hijos habían nacido y estaba a un vuelo de conocerlos. El delantero tomó sus valijas, abandonó la concentración y fue a conocerlos. Un niño y una niña se sumaron al clan Ronaldo y ahora la máxima estrella del Real Madrid disfruta junto a su otro hijo, Cristiano J.R. De su gran familia. El portugués de 32 años se fotografió junto a los tres amores de su vida. Bendito, escribió en el pie de la imagen que publicó en las redes sociales. Sus tres hijos llegaron por la misma vía, gestación subrogada. El método consiste en que una mujer acepta que se le transfiera a su útero el embrión previamente engendrado mediante fecundación in vitro. En el caso del goleador del Real Madrid, las identidades de estas mujeres no fueron reveladas. El método consiste en que un hombre se sumó en el pie de la imagen que publicó en las redes sociales.